El destructivo incendio ocurrió en la barriada Alfa 4 de Villa Fundación, en las afueras de San Cristóbal. Los damnificados atribuyen el siniestro a un cortocircuito y en el lugar cuentan a Noticentro el drama que viven los afectados. Además de las planchas de zinc quemadas y en seres destruidos, la preocupación por no saber qué les espera es el ambiente que adorna la sección Alfa 4 de Villa Fundación, en San Cristóbal. Un poco mortificado porque nosotros tenemos 10 años ahí de refugiados, de la tormenta Noel y por lo menos a resumida cuenta, entonces mira lo que nos sucede, que por lo menos por la providencia de Dios, perdimos nuestro hogar, lo que pedimos es que nos ayuden. Yo soy una madre de tres hijos y yo los perdí todos en el fuego, el fuego comenzó como las once y media, la suerte a Dios que yo tuve que sacar a mis hijos porque yo el fuego no se veía y nervioso. Fue la luz que llegó y se prendió un alambre y se queman siete casas ahí mismo y lo mío no me quedó nada, 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 nada más la que tengo arriba. Con este siniestro la desgracia volvió a golpear a estas familias ya que aseguran son damnificados de las tormentas Olga y Noel y nueve años después nunca fueron reubicados. Hablan una mentira justamente, uno perdió todo lo que tenía, mira lo que tengo arriba, una bota, trabajar un pantalón y un poloche, eso es lo que tengo nada más. Porque ellos han hecho vivienda tres veces, tres apartamentos y nosotros no nos han dado nada. Que nos ayude, que se nos quemó todo lo que tenemos, que quedamos sin nada. Me se quemó todo y estoy atormentada por eso, que haga algo por nosotros. En la sección Alfa 4 de Villa Fundación muchas familias viven prácticamente asignadas, por lo que solicitan ayuda de las autoridades para cambiar su triste realidad. Todavía se siente el olor a madera quemada que hasta esta mañana sostenían estas casitas. Muchas de estas personas no saben dónde dormirán esta noche, por lo que se espera pronto les llegue la ayuda. Desde Villa Fundación, Provincia San Cristóbal, para Noticentro, Patricia Pérez.